Muy bien, continuamos con más información, en este caso con nuestra invitada en esta noche. Primera invitada, Alejandra Gutiérrez, directora de Cultura Municipal. ¿Cómo te vale? ¿Qué tal? Bienvenida. Bien, Marcelo, muchas gracias. Un gustazo que estés con nosotros. Y obviamente para hablar sobre todas las actividades que se van a desarrollar durante este mes de enero, ¿no? Porque hay muchísimo para ver, para hacer. Exactamente, bueno, estamos... Ahora vamos a hablar un poco de los guiados turísticos que van a haber durante todo enero y las actividades. Mañana es el lanzamiento de temporada de turística de la provincia en la Plaza Belgrano a partir de las 19 horas. Van a haber muchas actividades, los municipios van a estar acompañando también. Mañana también tenemos un guiado turístico que es exclusivo al pesebre de la familia Tolava. Un pesebre que nos acompaña hace 133 años, desde 1885. Así que mañana hay una visita que sale desde la OIT, que es la oficina de información turística de la vieja estación. Lo que era el tanque de agua de la estación. El tanque de agua, fantástico. Ha quedado muy bien desfaccionado. Desde las 17 horas, puntual, sale desde ahí, caminando hacia el pesebre Tolava. Una visita guiada con toda la historia y el recorrido de... Además caminando, tan importante. Caminando, caminando. Así que bueno, vayan con ropa cómoda, con un poquito de agua. Algo para protegerse del sol, pero bueno, va a ser caminando. Se suspende por lluvia, obviamente. Ale, te pregunto sobre esto. ¿Hay que inscribirse para hacer la caminata o simplemente llegámonos? No, hay que estar 15 minutos antes de las 17 estar ahí y sale con la cantidad de gente que... ¿Se va por Avenida Facio? Se va por Avenida Facio y luego el Puente Pérez. Aparte una vista fantástica con todo el río grande. Sí, a recorrer... Y las casas hermosas que hay en la avenida para también ir disfrutando el paisaje. Sí, por supuesto, el paisaje que tenemos hermoso hacia el Cerro Azul y todo desde la avenida. Y allí cuando llegamos al pesebre nos explican absolutamente todo, porque tienen muchísimo... Toda la historia del pesebre. Bueno, además ya están los chicos adorando, así que seguramente se va a poder ver también la adoración de los chicos. Hay toda una actividad prevista para luego de la visita. Así que bueno, eso es exclusivamente mañana, porque el 6 ya el pesebre termina y es el día que podíamos... Ya llegan los reyes. Exactamente, que podíamos visitarlos. Y después durante todo enero vamos a tener los City Tours típicos con todos los lugares históricos de la ciudad, el casco céntrico. A las 10 horas y a las 17 horas son totalmente gratuitos, salen desde el mismo lugar, desde la OIT de afuera de la estación. Y los días 13 y 26, solamente esos dos días, a las 18 horas va a haber un City Tour, un guiado en realidad que se llama Jujuy y siempre se vuelve. Que vamos a hablar, vamos a recorrer sitios históricos, cómo ha ido modernizándose la ciudad, los distintos cambios arquitectónicos que se han dado en la ciudad. Y vamos a terminar la visita en, obviamente en el Parque Sibisibi, hablando del Río Chico. Claro. Bueno, y para ver la obra, ¿no? Así que eso va a durar dos horas, de 18 a 20 horas, también es gratuito, no requiere inscripción previa. Bien, bien. Así que el 13 y el 26 de enero. 13 y 26, es justamente Jujuy siempre se vuelve. A Jujuy siempre se vuelve. Ahora, los lugares así, de manera, digamos, puntual, más o menos, ¿qué es lo que se visita en el City Tour? En el City Tour generalmente se comienza con todo lo que es el legado belgraniano, la catedral, Plaza Belgrano, Salón de la Bandera, esculturas de Lola Mora, las iglesias, todo lo que es... Y también se va contando la historia de Jujuy, el éxodo jujeño, todo lo que ha tenido que ver con la construcción histórica. La historia que tenemos es maravillosa. Es que lo que pasa es que sin esa base histórica, digamos, o la base histórica es lo que hace el turismo también, ¿no? Es lo que el turista por ahí viene a buscar, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad, ¿y algunas otras acciones que tengan? Porque, ¿ha visto? Tengo la sensación de que se viene un momento clave para el turismo interno, si se quiere, ¿no? Porque no está para irse a ningún otro lado que los argentinos propios recorramos nuestro país. Sí, generalmente, bueno, el pernocte en San Salvador de Jujuy ha subido mucho. Entre el 2017 y el 2018 hemos pasado de una noche a dos noches y media aproximadamente. Este año todavía no tenemos los números cerrados de las reservas y demás, pero seguramente se va a incrementar. Y en estos mismos guiados y en todas las oficinas de turismo, tanto del municipio como de la provincia, se brinda información sobre las actividades en las distintas localidades y todo lo que el turista puede hacer, ¿no? Y hay que ir acomodando enero, sobre todo, porque por ahí enero da más para lo que es Quebrado de Humahuaca. Estamos viendo allí, justamente, el monumento a la independencia, pero... Pero bueno, el carnaval va a llegar en marzo, así que tenemos como un verano más extenso, digamos, de alguna manera. Así que bueno, y después las otras actividades, está el Festival Arreyes, este sábado 5, con muchos artistas desde las 12 de mediodía hasta las 10 de la noche. Van a ver, van a estar cantoras, quitucho, Jerónimo Sarabia, carnavaleros, copleros, bueno, muchos grupos, muchas actividades para chicos también. Y el 6 son las patronales de Reyes, así que también desfiles de pesebres y muchas actividades más. Cualquier cosa, si queremos, digamos, puntualizar sobre fechas y sobre cuestiones, ¿a dónde vamos? Todo está en el Facebook de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad, y también en la página web del municipio de San Salvador de Cucuy, las actividades culturales también. ¿Y se vamos por el centro, Ale? En las oficinas de turismo del municipio, en Necochea 565, en la Vieja Estación, después en la Terminal Nueva también tenemos... ¿En el Celec? No. No, en el Celec no. En el Celec no. Ahí está. Así que bueno, y después las páginas y las informaciones turísticas de provincia también. Alejandra, muchísimas gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Y obviamente todos estamos invitados a conocer nuestra ciudad, y por ahí hay parientes que están llegando de otros lugares, los invitamos a dar una vuelta con estos City Tours que son fantásticos y maravillosos.